Esto es un gobierno que se ha caracterizado y se va a seguir caracterizando por lo que es lo más importante, por el trabajo, por el rigor, por la seriedad y por decir la verdad, no con engañar a los ciudadanos como ha hecho el gobierno socialista al que usted pertenece. Pero además con un gobierno que a pesar de las dificultades está abordando con energía los problemas que tienen los canarios ahora. Pero es más, también con mucha energía y con mucho coraje los problemas del futuro. Esa Canarias del año 2020, una Canarias con oportunidades para la gente que vive en Canarias. Por eso introduciendo medidas reformadoras del sistema educativo, ahí está, desde la acudidad templana, las clases de refuerzo por la tarde, la reforma de las direcciones de los colegios, la reforma de la inspección, la reforma de la formación profesional o acuerdo con las dos universidades Canarias. Un gobierno que ha introducido medidas importantes para que Canarias tenga una economía más sólida, más diversificada, más consistente de cara al futuro. Por eso la apuesta por el turismo, pero el turismo sostenible, el turismo que no consuma suelo, el gran acuerdo con el sector turístico por la calidad y la competitividad teniendo como visión el año 2020, o el acuerdo con el sector primario que nos ha llevado a esa ley de medidas urgentes que usted detesta, pero que aplauden los agricultores, los ganaderos, el sector industrial, que todo el mundo comparte con el gobierno esta ley que va a propiciar, ayudar a que Canarias diversifique su economía.